Música Que entraron rayos de sol Inevitable que vuelva a pasar Cuando te marches Cuando te marches Para este tema, para arreglarnos un poquito de nosotros mismos ¿Quién no ha tenido un fracaso por los ojos que han hecho el edifico? ¿Os acordáis? El último fin del año Todos los fracasos En la recepción de los nuevos fracasos Se acumulan deseos de seguir sumando ¿Cuántas veces fui donde me plantaron? Solo por seguir quedando creciendo el payaso En la recepción de los nuevos fracasos Se acumulan deseos de seguir sumando ¿Cuántas veces fui donde me plantaron? Solo por seguir quedando creciendo el payaso Antes de la ocasión de estar los dos hablando Yo empecé a pensar Me quedaba en blanco Y te cuento el fin Lo que me ha pasado ¿Qué vas a ver? Si se me ha pasado Si se me ha pasado Amor Y lo confieso Me has hecho daño Tantas historias Tantas historias Tantos veranos Tantas historias Tantas historias Me aclaro, me acordé del fin, triste en el lavabo Te dije es por ti, que estoy más delgado Que no sea de ti, si se te ha pasado el amor Y lo confieso, que has hecho daño Tantas historias, tantos veranos Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Alguien más payaso Tantas historias, tantos veranos Voy a intentarlo Tantas historias, tantos veranos Tantas historias, tantos veranos Perdón, perdón.